Cada vez es más común encontrar en el centro de la capital chiapaneca a personas que son originarias de países del centro y Sudamérica. Los hermanos Metancur son originarios de Venezuela y en Tuxtla Gutiérrez han prolongado su estadía. Ya llevamos tres meses en camino. En cada país hemos parado 10, 15 días. Donde más hemos durado es aquí. Nos tocó salir de Ciudad Hidalgo. Es rudo salir de allá, pero logramos salir. Tapachula, digamos, aquí. Los buses gratis que salen hasta aquí. Y aquí nos hemos quedado. Su destino es llegar al norte del país, pero en Chiapas aseguraron que se han encontrado con gente muy buena o que les apoya con alguna moneda o comida. Aquí la gente es muy buena, hay colaboradores bastante. Ayudan bastante a uno con comida, con dinero, para uno poder sustentarse. Gracias a Dios estoy agradecido a la gente de aquí bastante. Por lo menos yo estoy pidiendo ahorita. Me toca pedir porque no he conseguido trabajar. Estos hermanos buscan oportunidades laborales y poderse emplear en esta zona del sureste mexicano. Y lo que encuentran, piden algunas monedas con las personas que circulan en el centro de la capital chiapaneca. Queremos llegar al norte, pero está muy rudo para subir ahorita. Hemos pensado quedarnos aquí un tiempo, si se puede. Quedarnos aquí y trabajar. Porque la verdad no quiero subir ahorita. Está muy feo para ir para las fronteras con Estados Unidos. Depende de lo que salga. Yo sé trabajar varias cositas, pero a lo que me salga un trabajito. Ellos luchan por limpiar de alguna manera el estigma que se tiene. Es por ello que buscan emplearse. Desde este espacio, mandaron un mensaje de agradecimiento al pueblo chiapaneco. A la gente le digo que es mucha gracia, que nos han tratado bien. A pesar de que habemos mucho, no bastante, regado aquí. Pero no todos son malos. Hay gente que viene a hacer cosas malas. Hay gente que por la desesperación termina haciendo cosas malas. Pero no hay que rendirse. Igual no todos somos iguales. Para alertar a Chiapas, Eric Chendomi.